Cada mañana frente al televisor Tu sintoniza es la mejor opción Tu te despiertes positivo, emprendedor y muy activo El día vas a conquistar Con el sol de la mañana Nuestra revista va a satisfactorar Cocina con reportes y consejos que te van a ayudar Viva la mañana, la alegría encontrarás Viva la mañana, hoy nosotros compartirás La alegría de la vida con noticias y el clima Salud y la cocina, agarrándole entrevistas Películas, novelas, nuestra música te va a disfrutar Viva la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!